Esto es, ya aquí ya empieza el cotorreo absoluto, el baño del pueblo 100% town people. Y pues ahí güey. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy es domingo 11 de febrero de 2024 y estamos en Mazatlán. Déjenles enseño la vista del hotel. Juan, ¿y qué haces en Mazatlán? Este es el Hotel Pueblo Bonito. ¿Y qué estoy haciendo aquí en Mazatlán? Bueno, pues mis amigos de Luz Noticias me invitaron porque hoy van a tener un evento en vivo a partir de las 5 y media de la tarde en donde vamos a estar transmitiendo todos los pormenores del carnaval en vivo. La estación de Estéreo 1 y de Luz Networks, que está aquí en Mazatlán, está en el malecón. Entonces, es un lugar geográficamente privilegiado y especialmente diseñado para este tipo de transmisiones. Pero, ¿para qué les platico aquí? Mejor les muestro. Vénganse, acompáñenme. Miren, la habitación tiene refri, cocina, todo. Están muy, muy completos. Ahí arriba hay dos recámaras. Aquí hay un medio baño. Pero luego les hago un room tour. Ahorita nos vamos a ir a la calle. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ir a comprar un café. Aquí en el Pueblo Bonito es todo incluido, pero ya saben que a mí me gusta mi latte helado con leche de almendras y vainilla sugar free. No nos vamos a ir en el... Es más, nos vamos a ir en una pulmonía. A ver. Vamos a ver si encontramos una pulmonía. Las pulmonías son vehículos súper simpáticos. Tienen una carrocería de fibra de vidrio y un motor de Volkswagen, de estos bochos que ya ni existen. Y a los americanos les llama muchísimo la atención porque pues no tiene puertas, no tiene bolsas de aire, cinturones de seguridad ni hablar, ¿no? Es un vehículo muy peligroso para las reglas de los vehículos nuevos, pero en realidad son muy seguros. No pasa nada porque los señores, los pulmoneros, los choferes de las pulmonías, se las saben todas. La verdad es que no ha habido accidentes graves en pulmonías porque estos cuates se las saben muy bien y cuidan mucho al turismo. Pero pues yo creo que a las nueve de la mañana como que no hay muchas. A ver. No, sí, ahorita vamos a encontrar uno. Un dato interesante. ¿Cuánto cuesta comer en Mazatlán, en el carnaval, en un restaurancito de aquí, el malecón? Aquí vamos caminando y nos encontramos este. No lo conozco, nunca lo he probado, nunca he venido, pero a ver. Milanesa, 260 pesos, con unos 14 dólares. Una langosta, 790 pesos, más o menos 40 dólares. ¿Qué más hay? Camarones arandeados, 285 pesos, unos 15 dólares. A ver, carne asada, 250 gramos de carne, con aguacate, frijoles y cebollita, 245 pesos, que deben de ser, pues cuando mucho, 15, 14 dólares. Pues no está caro. A ver, orden de guacamole, 135 pesos. Tacos gobernador, 70 pesos, o sea, 3 dólares, 3 y medio, 3 dólares. Casi 4, porque el dólar ahorita está un poquito más barato. Pero bueno, aquí está, es de la costa marinera, o sea, se llama Mazatleco y es de la costa marinera. La costa marinera está allá atrás y esa sí lo he probado y es muy, muy bueno. Bueno, pues ahí está. Los precios están buenos, bonitos y baratos. Hola, buen día. Mira, aquí está el Mazatleco. Ok, este restaurancito es una sucursal, es operado o lo trabajan la gente de la costa marinera, que es un restaurante que está ahí al final del callejón y tiene vista a la playa. Es más, los llevo. Ya estamos aquí. A la derecha es la costa marinera y a la izquierda es un lugar que me gusta mucho que se llama Diegos. La costa marinera es un lugar muy bueno, nada caro y este es la costa marinera. Ambos tienen acceso a la playa. Una playa que desafortunadamente pues está media marrana, pero pues le ensucia a la gente. La playa no se ensucia sola. Miren, este es el Diegos. Padre está, ¿no? En la noche se pone muy bien. Y acomodan estas mesas así en la playa y este es el de la costa marinera. Este restaurante opera el que está allá afuera. Este, súper recomendado. Bueno, este también, pero este es más divertido. Continuamos en la búsqueda de la pulmonía en camino hacia el café. Miren, aquí hay unas pulmonías más modernas. Sí son más modernas. Son unos Versa que los adaptaron, pero pues no. Esta no es la pulmonía original. Es como la pulmonía versión 5.0. No está mal. Es un poquito más segura porque tiene puertas y todo, pero no. La pulmonía, la buena, la buena. Aquí les voy a poner una foto, pero la voy a esperar a que pase una. Bueno, hemos caminado ya 500 metros sin suerte de que pase una. Por lo regular pasan todo el tiempo. Pulmonías o arañas. Las arañas son unas camionetitas rojas, unas Nissan Pickup rojas que las adaptaron. Les ponen unas bancas atrás. Y lo que está buenísimo es que traen un sistema de sonido independiente en la cajuela. Entonces tú traes tu Bluetooth, tu teléfono, te conectas por Bluetooth y tú traes tu propio cotorreo. Es el medio de transporte Mazatleco. Tiene su encanto, la verdad. Digo, es algo que no he visto, por ejemplo, en Vallarta. No hay eso. ¿En dónde más? En Los Cabos tampoco hay. En Cancún no tengo idea porque nunca he ido. Pero, no sé, yo creo que no hay. Bueno, a ver, pónganme ustedes aquí en los comentarios si hay pulmonías. Pero primero dejen les digo cómo es. Parece que ahí viene una pulmonía. Sí, ahí viene una. Pero va llena. Chal. Pues, ni modo. Vamos a ver si pasa otra. A ver. Allá viene una pulmonía. Vamos a ver cuánto nos cobra de aquí a allá. Es un trayecto no muy largo. A ver si no abusa de los precios por ser carnaval. Unos 80 o 100 pesos yo creo que está bien. Pero vamos a ver. Ahí viene. Vamos a ponerle. Esta es una pulmonía original. ¿Qué les parece? Sale. Vamos al Starbucks que está ahí al lado del HSBC. ¿Cuánto sale? 100 pesos. Perfecto. Más que justo. Ahí está, miren. Esta es la pulmonía. Ahí el señor trae su sistema de sonido Bluetooth. Pues, como pueden ver, no hay puertas, no hay nada. Bueno, esta ya trae cinturones. Nunca había visto una con cinturón. Esta sí trae cinturón de seguridad. Aquí pones tu hielera, tus maletas, lo que quieras. Aquí trae sus llatas de refacción. Puedes irte adelante o puedes ir atrás. La verdad es que es un mega cotorreo. ¿Cuánto cuesta por hora? 500 pesos la hora. Ok. Pues por 500 pesos te puedes dar una muy buena paseada. Ahorita en carnaval, esos 500 pesos te servirían para avanzar dos cuadras, más o menos, porque hay mucho tráfico. Pero la neta sí vale la pena. Te llevan a conocer un montón de lugares. Y pasearte en la pulmonía con tu música, con tus amigos y con tu hielera, sí es algo muy, muy de Mazatlán. Aquí están las arañas, miren. Estas camionetitas que les decía, las rojas. Ahí están. La gente se pone a pitar. A ver, señor. ¿Sí entiende en dónde estamos y qué estamos haciendo? ¡Qué bárbaro! Ahí va. Se va a subir la gente. Ahí está, se sube toda la familia, la camionetita. Esta tienda es súper emblemática. Desafortunadamente, ahorita tenemos el sol de frente y no les puedo grabar bien, pero es una tienda que todo el mundo viene a comprar una playera ahí. A ver si ya está listo el Starbucks, porque la otra vez que vine lo estaban remodelando. No, pero parece que ya está abierto, ya está funcionando. Muchas gracias a nuestro amigo Julio que nos trajo hasta el Starbucks en su súper pulmonía. Es la única que he visto con cinturones de seguridad. ¿Cómo es tu número de teléfono? 6-6-9-9-12-47-14. A ver, más despacito. 6-6-9-9-12-47-14. Te puede hablar la gente y te contratan por hora, por tour, por lo que sea. Muchas gracias, Julio. Julio, déjame pagarte y agarrame mi mochila. Hasta luego, Julio. Bye. Julio, ya se fue. Órale, qué bonito les quedó. Mucho más amplio. Hola, buenos días. Listo. Esto se llama cold brew, vainilla cold brew con cold fomentino. Listo. Ya se dispararon los niveles de azúcar al máximo y bajarlos va a estar difícil. Ahora vamos en camino a la estación de radio para que vean desde dónde vamos a transmitir. Ya me quité el suéter porque sí estaba haciendo calor. Y para la estación creo que son, cuando mucho, un kilómetro hacia allá. Entonces, vamos a caminar. Ahorita llevamos un kilómetro, 280. Claro que le puse pausa cuando me subí a la pulmonía. No soy como Roberto Madrazo. Roberto Madrazo es un político mexicano que quería ser presidente de la república, pero le gustan los maratones. Bueno, le gustan las tranzas. Pero, pues, ya era un señor, o es un señor que en aquel entonces ya era de edad un poquito avanzada. Entonces, no entendía bien la tecnología. Y en un maratón los tenis traían un tracker. No era propiamente un GPS, pero sí era un tracker. Y el compa se subió a un taxi. Y llegó, no sé, o sea, a la hora de que hicieron los cálculos, pues creo que según él iba corriendo a 165 kilómetros por hora. Porque, o sea, se subió a un taxi y llegó antes que todos. Pero de esa calidad del señor, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Les quiero mostrar una cosa que quien ya ha venido a Mazatlán le va a llamar la atención. Y quien nunca había venido, pues a lo mejor no le impresiona tanto. Esta esquina era un baldío. Y aquí se ponían los que están. Estas taquerías, un montón de hot dogs. Era como la calle, la cuchilla de los hot dogs. Pero, pues la verdad es que era un lugar bastante pinche. O sea, se veían muy, muy feos. Y alguien lo arregló. Y vean qué chingón lo dejaron. Ya son locales. O sea, está padricisísimo. Y adentro le pusieron un estacionamiento que era aprovechar el terrenote que había. Órale, y ahí al fondo van a hacer algo que se llama la Rosalía Club de Playa. A ver, y está el muchacho alegre. Hay locales. A ver, no sé, a ver si nos dejan entrar. Órale, drinks to go. Una islita de gorras y trajes de baño seguramente. Ah no, parece que son gorras y mochilas nada más. Cantina de masa. El muchacho alegre. Aquí están con el señor. Ok. Buena idea porque pusieron esta glorieta. Entonces llega la pulmonía o quien sea te deja y se va. Súper bien. Cajero de estacionamiento. Órale. Cosas así es lo que le hace falta a este lugar. No sé a quién se le ocurrió hacer esto, pero felicidades. Y claro, pues tienes tu acceso a la playa. A ver. Me choca llenarme los tenis de arena, pero ni modo. Bueno, pues al Diego le salió competencia. Esto no existía hace poquito y ahora ya está aquí. Órale. Ok, qué buena onda. Bueno. Pues seguimos. Vamos a llegar a la estación en dos horas. ¿Pero qué le hace? A mí así me gusta caminar e ir conociendo lugares. La Rosalía. No sé por qué, pero tengo la ligera sospecha de que va a ser un club de perreo intenso al aire libre. Está bien. Un cajero automático. Otra cosa. En temporada de carnaval traigan efectivo. Porque la red de pagos y la red de internet y todo se satura y es imposible pagar con tarjeta. El año pasado me pasó así, entonces había un cajero, o hay un cajero de Actinver, pero a las seis de la tarde que quise ir, ya estaba el pobre cajero en ceros. Entonces, traigan dinero en efectivo, preferentemente billetes de doscientos, cien y cincuenta. ¿Por qué? Porque así facilitas mucho dar las propinas y todo, no andas esperando el cambio ni batallas. No, yo tengo puros billetes de mil. Ah, bueno, pues traete puros billetes de mil. Pero yo te recomiendo que en la oportunidad que tengas cambies por de cien y cincuenta. Aquí está el hotel Emporio. La primera vez que vine a Mazatlán. Me van a matar. Ahí está. La primera vez que vine a Mazatlán, llegué a este hotel. Bueno, llegué a otro. Pero estaba muy feo, no dormí ahí. No voy a decir cuál es, porque para qué quemar lugares. No conocía, no tenía yo ni idea. Y aquí fue la primera vez que vine. Y ahora, pues ya soy golletero profesional. Si no saben qué es un golletero, búsquenlo en Google. Y ya ahorita, siempre que vengo, pues llego a departamentos de amigos míos. O al pueblo bonito de mi amigo Pepe Gámez, que nos invita. Porque, ojo, no es por presumir, pero la habitación en la que nos estamos quedando, cuesta cuarenta y siete mil pesos la noche. Sí, es una locura. Aquí les voy a poner una foto. Pero, pues es un depa súper bonito. Y es todo incluido. Con este brazalete comes, desayunas, tomas, haces todo lo que quieras. Miren, estos otros juguetes también los rentan aquí. A mí, en lo personal, no se me hace buena idea. Porque son vehículos muy revolucionados. O sea, es muy fácil llegar a 70, 80 kilómetros por hora. Y no siempre la gente lo sabe manejar. Y, pues, se puede dar uno que otro accidente. La verdad es que no se los recomiendo. No es una buena idea para mí, pero cada quien. De que es negocio, es negocio. Porque ahí enfrente también rentan. En todos lados lo rentan. Y es el vehículo perfecto para el alucín. Entonces, se sube. Este, ya saben cuáles. Estos que parecen como Shrek. Y andan, pues, bien contentos. Pero, y está bien. Nada más que de repente uno que otro se pone medio alucín. Y, pues, sí ha habido uno que otro accidente. Lo mejor es la pulmonía. Esta es la glorieta del Valentinos. De ahí hacia allá es donde empieza todo el desmadre. Si se fijan, aquí ya empieza a haber tráfico. Hace rato veníamos en la pulmonía como si nada. Y aquí ya se empieza a complicar. Aquí atrás está el Onaki Beach Club. Que está muy nice. La verdad está muy, muy padre. A ver, quiero... Ahí está. Ya ven, la raza se pone medio loca. A ver. Esto es... Ya aquí ya empieza el cotorreo absoluto. El baño del pueblo 100% town people. Y, pues, ahí, güey. A ver, ¿nos vamos a ir por acá o por el malecón? ¿Por dónde? Por el malecón, vámonos. Ah, perfecto. Está cerrado. Ya, ok. Ya no lo van a abrir. Es que hoy es el magno desfile. Este señor turista quiere pasar. Le van a decir que ni madres. Que va a tener que dar la vuelta. Ojo, si tu hotel está por aquí, pues, si tu hotel está por aquí, pues, te vas por la calle de atrás y ya de alguna manera, pues, te la buscas para llegar. Aquí hay unas letras, como todas las de los pueblos mágicos, ¿no? Esta dice Mazatlán y aquí hay filas para tomarse las fotos. Este güey vende termos, qué buena idea. ¿Cuánto cuestan los termos? Está muy buena la idea. ¿Cuánto cuestan? 180, 40. ¿380? 180. No es tan caros. Órale, están buenísimos. 2x320 le dejo. No, no, es nada más curiosidad. Yo traigo mi termos, pero se me hace muy buena idea porque, pues, hoy es el día, ¿no? Sí. ¿Sí vendes más en carnaval? Sí. ¿Sí hay mucha gente? ¿Más que el año pasado? Pues, más o menos, pues, temprano todavía, apenas. Ok. Pero en estos días, ¿cómo te ha ido? Porque empezó el jueves, ¿no? Pues, bien, desde el jueves. Qué buena idea. No tienes competencia, ¿verdad? No había visto a nadie que vendiera termos. Sí, vienen, pero más al rato. Pues, sí, tú le ganaste. El que empieza primero gana más. Gracias. Buen día. Ay, sí, todo el mundo vende lentes y bolsas, pero este güey vende termos. Bueno, aquí está. Aquí venden cerveza, vamos a ver. ¿Cuánto cuesta una cerveza? La cerveza, ¿cuánto cuesta? Parejo, 30 pesos. 30 pesos la que quieras. Ok, gracias. En el Oxxo, ¿cuánto? A 86 el 6. El 6. Ok, gracias. Órale, se me hacía barata en 30. Y acá en el Oxxo, por menos de 90 pesos. O sea, con lo que acá compras 3, allá compras 6. Bueno, ya oyeron a los locales. En el Oxxo, la cerveza está a mitad de precio. La verdad es que no tenía conocimiento del precio, porque en mi vida me tomaba una cerveza, no me gusta. Aquí venden hieleras. Y termos. Y termos. La verdad es que yo ya traía un traigo. Una serie de datos sobre el carnaval, que era lo que voy a hablar cuando me toque mi participación en la transmisión en vivo de los noticias. Pero lo que acabo de aprender en esta caminadita aquí, con todos los datos que me da la gente, pues ya tengo información para otras dos horas. Así que van a tener Juan para rato. Aquí están las sillas. Entonces la gente viene, las familias vienen desde temprano y ponen sus sillas. De alguna manera el gobierno municipal se organizó para que las familias puedan tener 4 o 5 sillas sin problema, porque luego hay gente que andaba allá que ponía muchas sillas y las rentaba. Entonces creo, no tengo nada oficial, que tu familia puede traerte tus 5 sillas o 6 y no pasa nada. O sea, obviamente dejas a alguien de tu familia ahí cuidándolas, pero no puedes como que traer 73 sillas, no. Porque el año pasado, ya saben, mexicanos que somos, un güey trajo 100 sillas y al rato las estaba rentando el espacio. Que les voy a decir la neta. Si tú vienes al carnaval aquí, así con las sillas, está bien padre, la fiesta es muy muy bonita. Pero la neta, aquí lo único que ves es las llantas de los camiones. Porque los carros alegóricos son, en la mayoría de los casos, son trailers. Y pues las llantas te quedan aquí. Entonces yo les sugiero, si alguna vez vienen, que aparten estas banquitas de aquí atrás. Porque aquí te paras y ya te queda esta vista. ¿Sí? Pero bueno, también está más peligroso porque si te mareas tantito, te caes. Mira, aquí ellos pusieron carpitas. Se vienen a cuidar su espacio porque si no, les ganan. Ahora, ¿quiénes son realmente los ganones del carnaval? Todos estos hoteles, porque estos cuartos que tienen vista hacia el malecón o hacia el mar, pues los han de dar un poquito más caros. Pero pues estar ahí es muy muy cómodo. Desde ahí puedes ver todo el carnaval perfectamente. Sí está alto, ¿eh? Han de ser que, pues, tres, cuatro metros. Yo creo que más. Mejor me bajo. Este sí se puso las pilas. Se trajo una casita de campaña. Esta es una buena idea. Esta está para foto de Instagram. Suba usted el vino tinto y el mar. ¿Cuánto cuesta la cerveza? 25 y 30. 25 y 30. Gracias. Qué chistoso porque el otro güey les daba todas en 30. Miren, estos güeyes se pusieron las pilas. Hicieron una especie de, pues, no sé, entarimado. No sé cómo. Gradas. Hicieron unas gradas. Y le pusieron sillitas. Taparon la alberca. Este hotel, quién sabe cómo se llame. Don Pelayo. Sí, parece que es Don Pelayo. Taparon el área. No sé si ahí es la alberca, pero la taparon. Y pusieron estas, esas gradas. Pues, muy buena idea. Ahí está. Acá también hay gradas. Sí, estos hoteles son definitivamente los ganones. Esta es su mejor temporada porque pueden rentar la habitación a como quieran. Porque la verdad, pues, sí está bien a gusto. Pero desde ahí arriba. Allá estamos nosotros. ¿Qué vendes? ¿Aguas? Aguas, sí. ¿En cuánto salen? En 60, hermano. Muy bien, gracias. De nada. Un litro de agua de sabores en 60 pesos. Ahí hay un negocio que vende pizzas. Hay mucho que comer y mucho que hacer. La verdad es que sí es algo que les recomiendo. Es un ambiente familiar. La verdad es que sí está todo muy cuidado, muy vigilado. Hay bastante seguridad. Como pueden ver, la neta, está muy limpio. Y cuando termina el evento, por lo menos el año pasado, mira, esto lo suspendieron. Aquí llegó el gobierno y suspendió estas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque no han de haber tenido permiso o por lo que sea. La idea es buena. O sea, está chido tener este tipo de gradas. Pero como que la acción hacía el bravazo y la suspendieron. Cosa que yo les garantizo que en la noche va a estar lleno de gente. Ah, les decía, sí está limpio, la verdad, muy limpio. Y el año pasado, en cuanto se terminó el carnaval, o sea, cuando pasó el último camión, atrás venía un contingente de personal de limpieza y dejaron todo impecable. La neta, eso hay que decirlo. Los botes de basura están vacíos, pero de alguna manera, pues está limpio, vean. No hay manera de decir lo contrario. Ese paraguas ya se chingo, este compa en reversa. Bueno, la señora tiene su percepción. De eso es la política. La política se trata de percepciones. La señora tampoco descubrió el hilo negro, ¿no? Órale, carros por aquí, carros por allá. ¿Qué no estaba cerrado? Ah, ok, es que aquí está la salida, o sea, aquí sí puedes entrar y salir. ¿Cuánto cuesta la cerveza? Que sale a 30 pesos. 30 pesos, gracias. A 30 y 250 y... Hola. La raza dice que está muy cara la cerveza, pues no lo compren. Es así, es sencillo. Nada le gusta a la gente. O traiga las suyas, te dejan entrar. Todo el mundo trae su hielera. No quieres comprar cerveza aquí, no la compres, trae tu hielera. Como estos. Ahí llevan su hielera. A ver, vamos a ver cuánto cuestan los hot dogs. Buenas tardes. ¿Cuánto cuestan los hot dogs? Le damos todo a 50 pesos. A 50, ok, gracias. Bueno, te puedes comer un hot dog por 50 pesos, que son como 3 dólares. Y están buenos, la verdad. Bueno, estos no los he probado, pero el año pasado comí hot dogs aquí en la calle y la verdad sí estaban buenos. Y ya no alcanzaron a llegar a Mazatlán. Pueden verlo todo en vivo, como si estuvieran aquí sentados. ¿Por qué? Pues porque, digo, ahorita se ve medio feo porque están remodelando la fachada. Pero van a poder ver todo en el en vivo de Luz Noticias, que va a ser por Facebook y por YouTube. Ahí, haz de cuenta que estás aquí sentado. Les voy a mostrar ahorita una vista desde la terraza. Lo van a ver ustedes. ¡Miren quién está ahí! ¡El señor director! ¿Qué onda, Juan? Nada, le vengo a mostrar a la gente cómo, pues, el privilegio que tenemos de estar aquí arriba. ¡Está la jefa de información! ¡Wow! Esto no se ve, ¿verdad? Bueno. Esto hay que cortarlo. No, no, ahí hay que dejarlo. Se me hace raro que nada más tengan uno. Miren, desde aquí, desde lo más alto. Y es que coincide, ¿no? Somos los más altos en rating, pues, hay que estar también teniendo la vista más alta. Tenemos, por ejemplo, aquí un súper, súper segurísimo tanque de gas. Esperemos no explotar. Pero son los riesgos que uno tiene que tomar para poderle transmitir a usted en vivo y en directo. A ver, José, platícale a la gente que va a ver. Porque yo vengo de agregado cultural. José es el que se la sabe. Espérame. ¿Qué va a haber? Va a haber diversión, va a haber entretenimiento, va a haber cultura. Vamos a tener invitados especiales, exreinas de carnaval. Usted se va a entretener. Vamos a estar transmitiendo para todo el mundo en nuestra plataforma de YouTube. Suscríbase a nuestro canal Luz Noticias. Y es la transmisión más vista de todo México, de todo México del Carnaval Internacional de Mazatlán. Es nuestro tercer año consecutivo. Y tenemos seguidores de toda la República. Este no es un evento solamente para los locales o para el sinaloense. Este es un evento para todo México y para todos Estados Unidos. Y ponemos a disposición nuestro WhatsApp, que es el 667-160-4069. Si usted quiere que le mandemos saludos en la transmisión del carnaval. No se lo pierda, 5 de la tarde, hasta que el cuerpo aguante. Esto se puede terminar hasta las 10 y media, 11 de la noche, una transmisión sin comerciales. Facebook y YouTube. Y como pueden ver, pues trabajar con esta vista no es tan complicado. La verdad es que uno se puede acostumbrar. No traía el micro, pero trabajar con esta vista no es nada complicado. Porque además es muy satisfactorio cuando ustedes nos ponen comentarios, nos echan carrilla, nos ponen cosas buenas, nos ponen cosas malas. Toda su retroalimentación para nosotros es súper, súper valiosa. Muchas gracias por ver el video. Y los espero a las 5 y media en punto en YouTube y Facebook. Les van a aparecer los links al ratito. Se los pongo en mis estados y en mis historias. Ahí los espero. No quiero que me digan, oye, es que no le pude picar al link. Es picarle un link y poder ver todo esto. A las 5 de la mañana nos levantamos para poder hacer esto, como para que usted no le dé clic al link. Ahí nos vemos. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!